Hoy les voy a mostrar otro lugar para venir a pasar la tarde a tomar unos mate y a ver si sacan algo voy a ir hasta un puente que se llama El Salado así que espero que les guste les voy a ir mostrando el camino, voy a ir filmando acá un poco para que vean por donde hay que ir esta es la ruta 11, tienen que salir de resistencia más o menos 15 kilómetros no sé, más o menos así de gente, yo no sé exacto así que, pero más o menos 15 kilómetros tienen que venir y ahí van a encontrar el puente y si no le preguntan a cualquiera todos conocen así que ustedes vayan disfrutando el paisaje, no la gente todo muy lindo, muy bonito ahí vienen los autos de allá, capaz que sacaron algo porque vienen contentos, seguían riendo, espero que, ya no le digo que voy a sacar porque vengo a mostrarles hoy hoy no vengo a pescar, hoy no traje mi liñada, nada así que hoy le vengo a mostrar el lugar más y a disfrutar la tarde, que está muy linda, traje para tomar unas mandarinas, a ver si les puedo mostrar porque tengo que manejar, filmar, todo completo, así que espero que como es que salga, que salga más o menos, vamos a ver para que, que viene un camionazo, que no me choque ahí está la mandarina, acá está, vieron, que no le miento así que me voy a tomar una mandarina, mientras que les muestro los lugares muy lindo todo miren las palmeras le voy a ir cortando para no aburrirle, así le voy a ir mostrando de a pedazos, dijo el otro, no quiero decir ni esa palabra miren gente, ahí les voy a mostrar bien las palmeras les voy a arrimar para que vean bien, que lindas palmeras muy lindo ahí está el solcito muy lindo campo ustedes me preguntan, ¿de quién el campo, Manfred? ¿qué es? yo, ¿de quién el campo? pero pero bueno, les quiero mostrar nomás que está el campo el camino acá, que lindo bueno, no voy a caminar mucho porque ya me retaron voy a tratar de ahí, de mostrarle así, quietito para que vean y freno y le muestro bien porque me dice Manfred se ve más o menos ahí cuando va en el auto entonces freno y le muestro bien ahí y después sigo muy lindo esta es la ruta 11 y allá está resistencia y allá se va para Buenos Aires le voy a mostrar el cristalino así se llama este lugarcito donde se saca mojarra bueno, por lo menos antes salía ahora no sé acá salía cascarudo voy a pasarme a aquel lado si no me chocan un camión esperen ya voy a pasarme gente voy a ir allá a aquel lado ahora ya estoy a este lado este es el cristalino está un poco sucio ahora pero suele tener agüita ahora está seco también acá solo veo todo agua muy lindo lugar vamos a ver si puedo entrar un poco ahí pero está muy alto el paso de gente me va a picar una yararay acá estoy bajando voy a filmar no estaba puedo filmar pero voy a filmar cuando estoy bajando porque si me pasa algo quiero que ustedes vean si me sale algo una víbora un león un yacaré no sé cualquier cosa puede salir no voy a hacer el chiste fácil ese que hasta tu cera te puede salir no voy a decir porque me van a retar después vayan mirando sé que no tengo que caminar gente pero bueno la única forma para ir mostrándole es caminando pero bueno ya voy a ir mejorando ustedes disfruten nomás como siempre digo el paisaje hermoso acá acá pueden jugar a la escondida se agachan así gente y ahí nadie le ve y ahí pueden hacer pichí caca acá tranquilo nadie le ve y se levantan tranquilito cuando le apura la situación así que acá veníamos con mis amistades con mi gente y sacamos miren que lindo bueno ahora hay pasto y todo lo demás pero este cielo está limpio siempre pero debe ser por culpa de la pandemia le vamos a culpar la pandemia que hay muchos yuyos y no hay agua todo culpa de la pandemia miren allá no sé si alcanzan a ver hay gente miren el coco el coquito qué lindo bueno gente para no aburrirle corto acá y seguimos para no mostrarle otra vez que me voy yendo por el monte acá estoy llegando al salado hay muchos autos motos bicis aviones cómo es vamos a ver le voy a mostrar no voy a hablar ahí porque la gente está como siempre digo perseguida por el tema de la pandemia voy a decir que le estoy descrachando así que voy a bajar con carpa como siempre y le voy a mostrar ahí miren gente voy a tomar la mandarina para que vean acá le voy a saludar gente para que la gente no me reten ahí está ahora le voy a mostrar el río lo primero le voy a tomar mandarina ahí está el río ahí le voy a mostrar el río mi secretario no me retengo no no me retengo Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Me voy porque está oscureciendo. Hay una mosquita.